La compañía de marionetas es Erta Frankel, que para algunas generaciones le sonará el nombre de Erta Frankel. Una mujer que llegó a España en los años 40 y llegó a ser muy famosa como bailarina primero y después porque introdujo las marionetas en esos espectáculos de revista de una compañía que se llamaba Los Vieneses, estoy hablando de los años 40, 50, y en el año 60, cuando empezó Televisión Española, protagonizaron los programas de Erta Frankel la programación infantil durante 12 años. Aquellos personajes que salían en Televisión fueron uno u otro hasta llegar a unas 500 piezas que forman parte de la colección que nosotros desde hace 25 años conservamos, restauramos y les volvemos a dar vida haciendo nuevos espectáculos. Eso es de lo que uno de ellos, payasos de madera, es lo que venimos a traer a Leganés. ¿Cuántas representaciones además de aquí en Leganés soléis hacer? Bueno, hace 14 años, justo cuando murió Erta Frankel, hicimos una propuesta al Parque de Atracciones Tividabo de Barcelona y nos acogieron. Y desde entonces estamos desarrollando el proyecto Marionetarium, en el que es un proyecto en el que hay museo, la parte museística que exponemos las marionetas que están para ver. Hay un teatro donde representamos con las marionetas que están a punto para poder hacer los espectáculos. Hay una escuela en la que enseñamos a nuevas generaciones a mover estas marionetas. Y hay un archivo documental de más de 20.000 documentos que nos legó tanto Erta Frankel como la compañía de los vieneses. Y ahora un pequeño secreto. ¿Cuántas marionetas utilizáis habitualmente y cuántos compañeros sois? Somos un equipo de 10 personas. Ahí entra desde la restauradora hasta el que restaura, la parte mecánica, los distintos manipuladores de marionetas, los que dirigimos, los que llevamos toda la parte de gestión del archivo documental, un equipo de 10 personas. Y otra cosita, ¿para quién está dirigida la obra en general? Cuéntanos un poquito para qué público está dirigido. Esta obra, tanto esa obra como todas las que hacemos, está dirigida a todos los públicos. Cada uno, cada una de las edades, saca la fascinación de la marioneta para sí. ¿Qué respuesta recibir del público? Bueno, el público lo que nos ha dado ánimos para poder emprender un trabajo que ha sido arduo. Todavía no está consolidado, puesto que estamos en busca de un lugar estable para tener toda la colección. Lo hemos tenido durante 14 años en el Parque de Atracción Estividabo, donde teníamos todo. Ahora tenemos un teatro, nada más, y pretendemos este año empezar una exposición, que aquí traemos un caramelo, unas cuantas marionetas aleganés, para abrir un poquito la boca de lo que podía ser una gran exposición de las marionetas de la Frankel en Madrid. Para lo cual estamos buscando un espacio adecuado, donde podamos tanto exponer las marionetas, como enseñar a moverlas a nuevas generaciones, y que esas personas que las puedan mover puedan girar en una gira que pretendemos hacer por toda España con ellas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!